Tóquito, ¿vale? ¿Qué dice? Hola, chicos de Olitas, aquí estamos con un nuevo vídeo y hoy os tengo que enseñar una cosita muy guay y es que le hemos regalado entre todos a Maki una cosa súper especial así que quedaros a ver el vídeo porque vais a flipar llevamos muchísimo tiempo detrás de esto sin exagerar, unos tres meses o cuatro más o menos llevaba él detrás de esta cosa y cuando le hemos conseguido esta cosa ha flipado así que quiero que veáis su reacción disfrutar muchísimo del vídeo apoyarlo con un grandísimo like suscribiros si todavía no estáis suscritos para no perderos ningún videito activar la campanita de notificaciones tenéis todas las redes sociales abajo en la caja de descripción y ya sabéis lo que tenéis que hacer divertiros mucho que es una sorpresa ven, yo te llevo ¿qué es eso? es un pájaro tú tranquilo como me gastéis una broma os vais a enterar si ya están riendo se están riendo, cabrón no ríais, no ríais eh, dejadme de tomar el culo no le toques el culo, eh mira tres filmatográficos no, cierra, eh no vale ver no vale ver, espérate un poquito más un poquito más un poquito más un poco más quieto, eh no te quites eso no te quites eso que es gracioso no, 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 no no, no, no no, no no, no eso sí o no vamos dejadlo aquí fuera dejadlo aquí fuera a ver, espérate aquí no, no mejor, no mejor que venga mejor que venga a ver, espérate pero que no se lo quite, eh vente vente no te lo quites vente vente no mide, eh ¿voy? dame la mano confía en mí vale Cuidado con el escalón Cuidado, un poquito más Cuidado, te lo estoy diciendo, cuidado Baja, mira para el suelo Tú mira para el suelo Vale, vale, eso va, pues mira para el suelo Tú ven conmigo, confía en mí No te preocupes, vamos, estamos bajando la rampa Tú confía en mí Ven por aquí, sigue Que nos vamos a pasar la cama elástica No pasa nada, sigue, sigue, caminando Vamos a cruzar la cama elástica para que no tropieces No te preocupes, que estoy yo delante Me despido de vosotros Estoy delante tuya, vale Estoy delante tuya Estoy delante tuya, vale Tú no te preocupes Sigue 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 Haciendo las luces, ¿sabes accederlas? Ahora va, ahora va, patrón No te lo quites No te lo quites No, no hay agujero, que estás en el suelo Quietos No te muevas No te quites nada Quietos, que voy a acceder los focos Para, que no pasa nada Vale, vale Seguro Vale, espera No, 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 no No, no No, no No, no Tranquilo, que soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Tranquilo, vale Ya Tranquilo, vale ¿Qué dices? que es de todos que es de todos que te parece a tu manera cumpleaños félix mucho mucho más que mucho mucho más quedaba así o la manita de bajos bueno sólo ojo que guapo no tienes tu maquinita de ganchos como la niña que te parece ahora la puedes personalizar a tu gusto a tu manera de la manera que tú quieras la puedes poner tiene un sistema anti movimientos por si alguien te quiere hacer trampucherías y tirarte lo que quieres vale te da otra oportunidad de gancho un euro me voy a forrar con esta máquina te lo digo coge la coja la confío en mí mismo hoy vamos la tiene a la a la a la no 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 te caiga no te caiga no te caiga no te caiga es tuya es tuya maquimanga prophet maquimanga prophet maquimangaут laugh no 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 te lo esperabas o que punearlo te digo una cosa tú te acuerdas de las fiestas de aquí en verano que te dije que me consiguieras un peluche de aquí y estaba trucadísima la máquina pues desde ese día llevo intentando Conseguirte una máquina de estas Para que me saques un puñetero peluche Ahora de aquí me puedes sacar infinitos Así que cómprate infinitos peluches O lo que te dé la gana Lo metes ahí dentro y me lo otorregalas, ¿vale? Dale, Lili Ahora mismo tienes cero créditos Ahí está Ahí tienes el recogedor de money ¿En serio está el recogedor de dinero, tío? Sí Lo que pasa es que vas a recoger tu propio dinero Porque Invitaremos aquí a gente para que se deje sus dineros Exacto Es broma Qué guapo, tío Aquí tenemos un tutorial de cómo se cierran las máquinas de ganchos Es un poquito transbólico, ¿vale? No, lo que la abrió la hace para delante mía Yo pensé, tío, déjalo así Da igual, en fin Tienes las llaves en tu poder Ah, sí No te olvides de dónde las dejas Porque si no, se quedan todas las monedas ahí dentro Nunca te olvides de ellas Vamos a por peluches, ¿no? Y a por iPhone, ¿qué es la esposa, no? ¡Vamos! ¿Cómo que a por iPhones? A por pelicuar No, te van a traer los espejos, páginas Y yo, no, son espejos Una broma, seguro Y se trajo su cámara en plan Venga, que me van a gastar una broma estos Parecemos reporteados Ya, ponemos todos juntos ahí ¿Tus primeras sensaciones? Pues mira, mi primera sensación ha sido que me creía que me iba a caer algo de arriba En la cabeza Y decía, bueno, un espejo lo dudo, por verdad Lo dudo Pero cuando he visto esto he dicho Joder, no, no me has metido Más de tres meses esperando esto Hablando con el tío Y me dijo que no me lo iba a traer Al parecer Pati estaba detrás de todo esto Nada que decir Solo que el señor fue muy majo Se apuró todo lo que pudo y más ¿Camilo, doble cámara? ¿Alguna? Pues bueno, diablitos Aquí está el regalo que le hemos hecho Muy bien hecho, company Muy bien hecho Le ha gustado I like it I like it Hemos triunfado La verdad es que he llevado un montón de tiempo Si me noto muchísimo la gripe todavía, eh En serio Esto va a pegar un cambiazo de la leche Porque supongo que le pondrá sus pegatinas Y su celigrafía y sus cosas O sea que Irá haciendo sus avances poco a poco Aparte Vamos a hacer aquí un... No lo voy a decir Me vais a quedar con las ganas Ya lo iréis viendo Poquito a poquito Ahora nos vamos a ir ya para casa Que son horas de pegarse una siesta Hay que seguir grabando, chicos Sí, sí Hay que seguir grabando Hay que seguir grabando Pero nada de sorpresas ya, eh Ni de bromas Ni de asustos Ni de nada que tengo que ir atrás otra vez Que me dejaran los desacendidos Pues bueno, diablitos Ya sabéis que si os ha gustado Darle un grandísimo like Suscribiros si no estáis suscritos Tenéis el canal De todos los campañeros En la descripción Que me han ayudado a hacer el regalito Así que, diablitos Si os ha gustado Compártelo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compártelo con vuestros enemigos Chao, chao La manita debajo Mola el suelo Qué guapo, ¿no? Ahí tienes tu maquinita de ganchos Cómo mola, tío ¿Qué te parece? Mola, bola Unicorn Zombie Apocalypse Unicorn Zombie Apocalypse Unicorn Zombie Apocalypse Mola, bola Mola, bola